Hoy Vox está disfrutando de la tradicional fiesta de los huevos pintos en Pola de Siero. Estamos junto con nuestros concejales en Siero, Josu y José Ramón. Vox defiende la cultura asturiana, la de nuestras fiestas locales y tradiciones populares que sirven para crear lazos de unión entre generaciones y mantener viva nuestra historia. Apoyamos la producción local y artesanal que permite generar empleo y fijar la población en el territorio. Frente a la tradición que Vox defiende están las políticas lingüísticas socialcomunistas que pretenden imponer la lengua, una lengua inventada que nadie habla y que atenta contra la diversidad y el pluralismo de los bables que sí existen y que sí se hablan en Asturias. En Vox queremos que el dinero de los asturianos se utilice para lo verdaderamente importante que es para las carreteras, la educación, la sanidad y para dar a todos los asturianos unos servicios públicos dignos y de calidad.